Calma, 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 entre almas que se ven a espaldas Mientras cuerpos que se unen, se usan y se aman, deslumbran Siempre esperas más, y para nosotros solo existe un más allá Vengo como el viento, sin aliento y miento Dulce, 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 se siente y se luce la llamada A veces quiero esconderme, perderme y hacerme perdonar De tus veces Tú y tus preguntas, verdades que nunca fallan ni faltan Y yo que nunca logro explicarme y decidirme, despedirme Que silencio Y más y más nos caña, nos reducen a seres cómodos De miedo Miedo de estar Como venimos Calma, 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 entre almas que se ven a espaldas Mientras cuerpos que se unen, se usan y se aman, deslumbran Y siempre esperas más, y para nosotros solo existe un más allá Vengo como el viento, sin aliento y miento Dulce, 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 se siente y se luce la llamada Quiero esconderme, perderme y hacerme perdonar De tus besos De tus besos De tus besos De tus besos Tú y tus preguntas Verdades Verdades que nunca fallan ni faltan Y yo que nunca logro explicarme Decidirme, despedirme Que silencio Pero más y más nos cañan Nos reducen a seres cómodos De miedo Miedo de estar Como venimos Como venimos Y tan Dos Es Somos Dos Gracias.